Vamos a grabar este jueves 27 de octubre, donde retomamos nuestra aventura de la Torá. Estamos en el capítulo 24, y creo que está el 19, ¿verdad? Exacto, 18 fue el último. Muy bien, entonces vamos a empezar, yo lo había dejado ahí como al final un pedacito más para leer separado el resto del capítulo, porque acá se abre un nuevo tema de lo que veníamos hablando, que si no recuerdan un poquito del último encuestro, tuvo que ver con pena de muerte y con algunas formas de castigo de algunas transgresiones, si te dejan afuera o no de la vida social, y si el Estado debe hacerse cargo o no de la manutención de un preso toda la vida, y que fue lo que hablamos la última vez. Y acá viene otro nivel de violencia y de castigo, en función de ese distinto nivel de violencia o de delito. Entonces, si un hombre, cuando infligiere lesión a su prójimo, como él hizo, así le habrá de hacer a él. ¿Quién me puede explicar cómo se interpreta este versículo? Pareciera el ojo por ojo. Pareciera el ojo por ojo. Miren, si leemos uno más, dice, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, como infligere al hombre, así le será infligido. Más que parece, es, ¿no? Y entonces, ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo funciona? Hoy por hoy te diría, evidentemente se reemplaza con una indemnización por daños y perjuicios, se reemplaza con dinero, pero no imagino en esa época tampoco rompiéndole un hueso a otro. ¿Y cómo interpretarían ustedes este texto de la Torá? Ustedes leen esto, son rabinos legisladores de hace 3.000 años, o de hace 2.000, la época del Talmud. ¿Cómo lo interpretan? ¿Qué dirían? Yo lo daría vuelta, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a vos. Bueno, eso te ganó Ile hace 2.000 años, que lo dijo en el Talmud. ¿Pero cómo interpretan esto? Para mí la interpretación de este versículo es la que te digo, o sea, indemnizar, reemplazar el daño que le causaste a otro, con un daño, o no con un daño, con algo que le duela, que normalmente, hoy por hoy, es una indemnización en dinero, pero podría eventualmente llegar a ser otro tipo de daño, entre comillas, sin llegar a golpearlo. No se me ocurre pensar en golpear a nadie. Espera, vos justo sos abogada. Está frente al Código Civil. Y dice esto el Código Civil. ¿Vos lo interpretás naturalmente como estás diciendo? A ver, si el Código Civil normalmente habla de indemnización en dinero, no habla de romperle hueso al otro. No, pero estamos en un Código Civil y hace 3.000 años. A ver, el Código Civil hoy, y lo que vos pensás. Vos te sentás frente a este texto, y esta es tu ley. Esta es la ley que tenés. No tenés otra. Es esta. Y viene alguien y te dice, che, Fanny, me pegó en un ojo una piña. Según tu ley, ¿qué hacemos? Según la ley, aparentemente, el texto, lo que dice el texto, propiamente dicho, sin interpretar más allá del texto, tengo que ir y romperte un ojo, hacerte romper un ojo a vos en reemplazo del daño que se le causa al otro. Sí, lo voy a hacer eso a mí. Por eso, voy a buscarle una vuelta para no hacer desahogos. Entonces buscaremos algún tipo de reemplazo. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, sí. Esto remonta al Código de Jamurabi, a la ley del talión, que supuestamente es la justicia por mano propia. O sea, nos guste o no nos guste. Bueno, no necesariamente justicia por mano propia, porque aún por no mano propia, el ojo por ojo, o diente por diente, lo puede infligir otro, ¿me entendés? No, no, vos estás hablando en el año 2020. La pregunta de Fabián, yo entiendo que es visto desde esa época. O sea, por eso me remonté al Código de Jamurabi. ¿Pato? Mirá, yo estaba viendo, ya lo vimos esto en Schmott. ¿No? Sí. No encuentro los resúmenes, pero habíamos hablado de que no era, ojo por ojo, no es que te mato, me matás, me rompes un brazo, te rompo un brazo, sino que había indemnizaciones económicas. Por lo tanto, esto viene a darle el respaldo a lo que ya vimos anteriormente en Schmott. Sí, y para hacerlo, les quería mostrar un ejemplo de cómo los rabinos fueron creativos y nunca tuvieron miedo de alterar, modificar o cambiar la letra de la ley. Porque la letra en este versículo, en esta parte de la Torah, es bien clara de lo que habría que hacer. Pero cuando los rabinos no querían hacer lo que dice la letra de la Torah, o buscaban, como dice Pato, otra fuente de la Torah que les permita esa lectura, interpretaban. Entonces, escuchen cómo es la interpretación. Yo uso anteojos. Y tengo mi ojo dañado, llamémoslo, porque no tengo un ojo con vista plena. Y tengo dañado un porcentaje de mi ojo. Si yo le lastimo el ojo a otro, que ve perfecto, mi ojo nunca podría reemplazar el ojo perfecto del otro. Pero no sería el mismo. No existe la opción de ojo por ojo. Porque ningún ojo es igual a otro. Y yo cuando estudiamos lo de Schmott, que Pato está buscando los resúmenes a ver si los encuentra, le di el ejemplo de que viene Messi y me fractura mi pierna. Si yo le fracturo la pierna a Messi como contrapartida de que él me fracturó la pierna a mí, estaríamos en una desproporción absoluta. Mi pierna vale mucho más que la de Messi. Eso es lo que te crees. ¿Qué estás diciendo todavía acá entonces? No. Entonces, como es imposible que esto se estipule, los rabinos dijeron, cuando dice ojo por ojo, está haciendo referencia a la otra cita que recién hacía mención Pato, que dice que cuando vos lastimás a alguien, tenés que hacerte cargo de todo lo que implica esa lastimadura. Y los rabinos estipularon básicamente dos cosas. Por un lado, todos los gastos médicos necesarios para recuperar la salud. Y lo segundo, es lo que hoy llamamos lucro cesante. Todo el tiempo que esa persona, por haber estado enferma o en recuperación, no pudo trabajar y producir su ingreso. Entonces, andá a pagar la recuperación de Messi. Lo que Messi no pueda facturar por no jugar. Tenés cuidado. ¿Te das cuenta que la Torah es la fuente del Código Civil entonces? Claro. Claramente. Y finalmente del derecho romano. Sí, pero la Torah leída por los rabinos del Talmud. Cada vez en la Torah literal te puede llevar a otras interpretaciones. Fabián, te hago una consulta. ¿Qué pasa con aquellas cosas que no son reparables? Por ejemplo, una fractura se puede curar y reparar, pero un ojo perdido no es reparable. ¿Cómo se hace para evaluar eso? Bueno, se estipula una indemnización que tiene que ser lo que funciona como que nada quedó impune. Es decir, los rabinos entienden. Cuando dice ojo por ojo, fractura por fractura, significa que se va a estipular una pena que es en dinero que hace que cada una de las cosas que vos rompes en el mundo, las pagues. Y yo sé que suena feo. Ahí te dejo, Pato. Como diciendo, ah, entonces el que tiene plata puede hacer lo que quiere y el que no tiene plata no puede lastimar a nadie. No, ese es el espíritu. El espíritu es que nada quede impune. Que nada quede sin ser pagado. Incluso, en algunas situaciones, los rabinos pueden estipular que hay cárcel. O sea, si vos lastimaste a alguien que no tiene la posibilidad de recuperar el órgano o la parte del cuerpo que vos lastimaste, tal vez le ponen una pena económica y una pena de reclusión. Para que esté en la cárcel un tiempo para que reflexione y aprenda y tenga un costo en su vida por el daño que provocó. Que, en definitiva, estas cosas, para mí, funcionan mucho más como preventivas que otra cosa. Es decir, si vos conoces la ley y sabés que si vas a hacer eso, te vas a tener que ir preso y vas a tener que pagar, igual no lo hago. El objetivo de estas cosas es disuadir a la gente y que sea más cuidadoso. Sí, Pato. Uno es una pregunta y otro es algo... ¿En algún lugar de la Torah dice, por ejemplo, cuánto cuesta un ojo? ¿Cuánto cuesta una fractura? ¿Cuánto cuesta algún otro daño? Quedó desactualizado por inflación. Pero no, no dice. Dice que vas a tener que pagar. No dice cuál es el monto por cada cosa. En el Espíritu de la Torah es los fijan los rabinos en el Tribunal Rabino. ¿Cómo nos asustamos cuando Messi pareció que se lesionó contra Maccabi? Sí, porque aparte, el antisemitismo que se venía en la Argentina... Nos teníamos que ir todos. Silvia. No, justamente lo que... Agregando lo que dice Pato y lo que decías vos, es imposible que se fije una tabla de valores, sobre todo porque un ojo no vale igual que otro en función de lo que vos mismo explicabas, lo que dice la Torah y la explicación de los rabinos. Como no puede haber una tabla diciendo el ojo derecho vale tanto, el izquierdo vale tanto, o cuando no hubiera inflación, porque cada ojo vale diferente, y porque hay que tener en cuenta el lucro cesante, porque hay que tener en cuenta el tiempo que demoraría en curarse. Entonces es imposible fijar una tabla. Aunque laboralmente hay una cierta tabla, pero hay un montón de factores que van variando. Y me imagino que en la época de los rabinos también... Un ojo no varía igual que el otro. Messi no existía, pero también las diferencias entre edad. En el Talmud inventaron el concepto del lucro cesante. Y yo les conté alguna vez que usaron ese criterio para que los rabinos cobremos sueldo. ¿Se acuerdan? Yo les conté. Cuando alguien enseña Torah, no puede cobrar plata por enseñar Torah. Cuando uno oficia, conduce, acompaña una pareja, no puedes cobrar. Si es un amitzuah, es un honor, es un privilegio, es un placer, llámenlo como quieran, no debiéramos cobrar por estas cosas. Entonces los rabinos desarrollaron ese concepto del lucro cesante y dijeron, no, no, ningún rabino cobra por lo que hace, sino que cobra por lo que deja de hacer mientras hace eso. Como yo ahora no puedo estar en la cueva en la que estaría, o en el trabajo que sea, yo sería futbolista como Messi. O sea, ustedes me debieran a mí pagar como Messi, porque yo tendría esa misma capacidad que dejé de lado, en realidad más para Federer, para dedicarme. Tomás pone ahí en el chat el tema del caso de muerte, que fue lo que hablamos hasta la semana pasada, Tommy, en el último encuentro. Que ahí hay una pena distinta y hay la pena de muerte. Para Torah, la muerte no se arregla con plata, no se arregla con prisión, se arregla con muerte. Y pagaba el impuesto a las ganancias. Saben que el impuesto a las ganancias tiene muy mala prensa, pero es el único impuesto progresivo. El que la gente debía odiar es el IVA. Porque el IVA, el millonario y el pobre pagan lo mismo. En cambio, el impuesto a las ganancias, más ganás, más pagás. Menos ganás, menos pagás. La verdad es que debiera ser el impuesto por excelencia. Lo que pasa es que está mal aplicado, no se actualiza como corresponde y un montón de cosas más. Pero conceptualmente es mucho más progresista el impuesto a las ganancias que el impuesto, por ejemplo, al consumo. Que es el IVA. Ah, era una broma privada. Claro sí, pero ya que estamos, lo introduzco porque por todo tema me parece que es siempre interesante. Y todo es aplicable a la Torah. Igual no se preocupen, esta clase está exenta de impuestos. Bueno, entonces el texto de la Torah nos habla de hacernos cargo. Y fíjense que además de a una persona, el próximo, y el que infligiere daño a un animal, lo habrá de pagar. Pero el que matare a hombre, será muerto. Que es lo que veníamos hablando arriba. Entonces, la responsabilidad individual y personal, hacerte cargo, responde con los daños que provocás al otro, a un animal, es el concepto que está atrás de todo esto. ¿Vieron la frase, escucharon la frase, borrón y cuenta nueva? Lo pasado, pisado. Bueno, son todos conceptos que en el jubadismo no existen. Hiciste algo, hacerte cargo. Y el mejor concepto de esto es el de lavarse las manos. que en la Torah tiene una implicancia y en la vida occidental y cristiana actual tiene otra implicancia. Que surge de un capítulo de la Torah. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa en la vida actual lavarse las manos? ¿Lavarse las manos? Entiendo, no me hago cargo. Mira, como dice, yo, argentino, yo no tengo nada que ver, no me pidas a mí que haga nada. ¿Qué significa en la Torah lavarse las manos? Pero también puede ser como purificación o olvido de lo que hiciste. Por ejemplo, cuando salís de un cementerio y te lavas las manos o antes de comer. Cuando salgo del cementerio es para conectarme con la vida. El agua es vida. El cementerio hay muerte. Salgo del cementerio y me vuelvo a conectar con la vida. Y también puede ser que tenga que ver con que no me llevo lo que no es mío. Algo así me habían dicho a mí. Cuando salís de un cementerio te lavas como no cargo con lo que no es mío. Una cosa así. Pero tiene que ver con eso, con la energía que hay ahí o con la muerte que hay ahí que no me la quiero llevar y entonces por eso me lavo las manos. Pero hay una interpretación más de por qué me lavo las manos cuando salgo del cementerio que tiene que ver con lo que le estoy diciendo ahora. En la Torah te lavas las manos una vez que te hiciste cargo. Cuando vos reparaste lo que tenías que reparar, cuando vos te asumiste tu responsabilidad, ahí te lavaste las manos. Entonces cuando vas al cementerio a hacer el entierro de alguien, de alguna manera vos podrías tener la culpabilidad. Che, ¿habrás hecho todo lo necesario mientras estaba la persona con vida? ¿Habrás ocupado de la persona? ¿Habrás hecho todo lo que estaba a tu alcance para salvarla? Si lo hiciste, te podés llamar las manos tranquilas. Porque te lavas las manos porque hiciste todo lo que estaba a tu alcance y no tenés ninguna culpa. No es me lavo las manos porque no me importa o porque yo no soy responsable. Porque el gran concepto lo cambia Poncio Pilatos. Cuando Poncio Pilatos según el relato del Evangelio frente a todos dice yo no quiero matarlo a Jesús, ustedes lo quieren matar. Bueno, como yo no tengo nada que ver yo me lavo las manos, son ustedes y que la culpa recaigan ustedes. De ahí transformó el concepto que era yo me lavo las manos porque ya reparé, corregí y hice todo lo que tenía que hacer. Así que cuando se laven las manos piensen si están lavando las manos porque ya se hicieron cargo de lo que se tienen que acercar y porque no hay nada pendiente. Sí, Paco. Cuando te lavas las manos a la mañana ¿es porque venís de un estado medio de muerte, digamos, uno en tanto? Sí, el Talmud dice que el sueño es un sesentavo de muerte. Entonces cuando vos te dormís rozás la muerte. Cuando te levantás agradeces a Dios que te devolvió tu nellamada, tu alma, que la tenés vida y entonces como estuviste con un poquito de contacto con la muerte te lavas las manos para volver a conectarte con la vida y empezar tu día. ¿Y cuando te lavan las manos a la mañana no haces la brajada o tenés que hacerla la brajada? No, no, igual cuando estás en el cementerio tampoco. Tampoco. No, ese es lavado de manos sin brajada. Es decir, la brajada cuando te lavan las manos para comer pan. Bien, y lo último que dice el versículo, una ley habrá para vosotros, el extranjero como el nativo habrá de ser, ya que yo soy Adonai, vuestro Dios. Yo sé que a ustedes les parece esto una frase más, una frase obvia, ¿Quién va a dudar de esto? Es de las frases, ya la vimos porque no es la única que aparece, es de las frases más revolucionarias de la Torah. En la época de la Torah ningún extranjero en ningún país tenía ningún derecho. No solo que los extranjeros no tenían derecho. La gente no tenía derechos porque el rey estaba por encima de la ley y los nobles estaban por encima de la ley y después los señores feudales. Entonces, la ley no era universal, no era para todos. Que la Torah diga esta ley es universal y no importa dónde naciste, no importa el color de piel que tengas, no importa la religión que tengas. Porque decir extranjero es todo eso. Decir extranjero es decir si sos de otra religión, si sos de otro pueblo, si no naciste acá y si tenés otro color de piel u otra contextura física porque venís de otro lado, igual tenés todos los derechos. y se aplica la misma ley y todavía hoy, tres mil años después de que se dijo esto, nos sigue costando aceptar esto. ¿Cuántas veces escuchamos cuando es un extranjero el que delinque que nos agarramos con los extranjeros y los englobamos en un conjunto de transgresores? Un presidente del país teóricamente más democrático del mundo ganó una elección haciendo eso. ¿No? Me refiero a Trump con los mexicanos. ¿Escucharon las barbaridades que decía Trump en la campaña? Que los mexicanos venían todos a violar a nuestras mujeres y eran violadores que vamos a poner el muro para que no crucen más porque son ladrones, estafadores. lo decía convencido y ganó la elección. Y la Torah nos enseña el que transgrede no transgrede por nacionalidad, transgrede por transgresor y habrá que hacerse cargo del transgresor cualquiera sea su nacionalidad, cualquiera sea su religión, cualquiera sea su color. Hay que entender que la ley debe ser igual para todos y tratarnos a todos como iguales. ahí te dejo sobre lo que decía recién Pato en chiste, también. ¿Cuántas veces el antisemitismo nos endilga a los judíos de todo el mundo el delito, la transgresión o el FAU de un judío? Sí, Saúl. Acá en mi condición de médico quiero hacer una reflexión y la reflexión es qué avanzada es la legislación argentina en ese concepto que no hace ninguna diferencia entre un extranjero y un argentino para ser atendido en el hospital público. es muy importante porque pocos lo sabemos o pocos lo saben y hasta uno mismo muchas veces se identifica che, me vienen los paraguayos, me vienen los peruanos, me vienen los bolivianos a atenderse con nuestro presupuesto. Sí, vienen los peruanos, vienen los bolivianos, vienen los paraguayos a estudiar a las universidades argentinas. Sí, lo dejo como reflexión. Sí, justo Tommy puso lo mismo en el chat y me parece que es muy válida la reflexión y genera polémica. Ustedes lo han escuchado mil veces, gente que dice cómo puede ser que ese es el tour de la medicina y vienen los extranjeros y se aprovechan y después cuando pasa que algún argentino está en el exterior y no se le da la atención médica como pasó hace poco en Bolivia, toda la gente, un grupo de gente sale a reclamar que miren como nosotros pero la verdad es que la medicina es obligatoria. Todo aquel que se recibe médico está obligado a ayudar a aquel que lo necesita, ¿verdad? Uno no puede quedarse y decir no, yo voy no entendiendo porque hay una responsabilidad en esto que tiene que ver con un juramento hipocrático original y con una idea de que deberíamos hacernos cargo todos. Perdón, Fabián, respecto a esto creo que igual habría que separar el hecho de brindar asistencia a cualquiera y después el costo de la asistencia. Creo que son dos cosas que son diferentes. O sea, uno es hacerse cargo de digamos de la medicina que consume sea argentino o extranjero y otro es atender a la gente. eso por ejemplo en Estados Unidos pasa que te atienden y te generan una deuda si no la puedes pagar y esa deuda la vas a arrastrar para siempre pero igual te atienden. Será precario pero te atienden igual. Es interesante Sí, Silvia. Agrego algo para la reflexión esta que me parece muy interesante que es lo siguiente estoy totalmente de acuerdo en atender a los extranjeros que asisten a nuestros hospitales pero por ahí de pronto que vengan deliberadamente grupos como ocurre desde Bolivia que hagan tours como para atenderse en hospitales me parece que eso ya excede digamos lo que es correcto y que debe hacerse que es atender a alguien en situación de necesidad. programar un viaje para venir a atenderse la verdad que no sé si realmente no excede un poco el juramento hipocrático una cosa es atender a una persona en situación de necesidad y otra me parece obviamente los médicos tienen mucha capacidad de valorar esto que yo pero me parece que de pronto armar tours como para venir a atenderse sabiendo que lo están haciendo deliberadamente y otra cosa es estar en la situación de necesidad de tener que atenderse en el momento. Pero creo que por eso creo que por eso María no suma el concepto de que te atiendan pero que te lo cobren Por eso hay de fuerte Sí También creo Hola También creo que por ahí esto se plantea en una situación donde la situación económica del país es una es la que tenemos y por ahí 50, 60 años atrás no se hubiese planteado esto porque la situación económica del país no lo ameritaba. Es verdad también es cierto eso que cuando uno se siente que hay abundancia y que hay riqueza comparte más rápidamente y cuando hay pobreza en tu país hay gente que no tiene para comer y vos destinas recursos del país para atender a gente extranjera se genera esa polémica que está clara ¿Sí Tomás? Sí, un poco redondeando porque el tema da para mucho yo ponía en contraposición a lo que dijeron Silvia, Mariano también en Israel se atiende a los enemigos porque uno digamos hay muchos ejemplos que se atienden a poblaciones enemigas en caso de extrema necesidad y siempre se da como ejemplo y es real no es que ocurre una vez Sí, pero Tomás la medicina en Israel no es libre y gratuita los hospitales públicos tenés que ser tenés que ser una prepaga para que te atiendan hay sistemas de atención de obra social o prepagas para que te atiendan si no, no te atienden Pero ante una urgencia creo que el sistema es como decía Mariano o sea te tienen que atender y después se verá cómo se te cobra Sí y yo tuve puedo hablar en primera persona porque me pasó y para que me atiendan y me internen tuve que dejar un cheque en garantía no fue simplemente chedacá o obligación y yo no era de los enemigos en este momento María Sí, no, yo también quería decir no solamente en cuanto a la gente que viene a atenderse sino también a los profesionales que vienen a la Argentina y libremente pueden atender es decir hay muchos consultorios llenos de venezolanos peruanos y muchos argentinos que no tienen lugar donde trabajar no sé si es por los costos que cobras menos o se le pagas menos pero también nosotros no podemos ir a ningún país sin hacer una revalida no sirve nuestro título en el extranjero es decir por ejemplo mi cuñado como psiquiatra en Francia luego se mudó a Suiza pero para poder ejercer la medicina tuvo que hacer toda la carrera de medicina con una especialidad totalmente diferente es decir que es muy duro para el que se va afuera poder ejercer también es decir nuestro título vale para la Argentina y las Malvinas del Sur eso es el título afuera ni siquiera Brasil ni Uruguay hay que estudiar y dar revalidas pero hasta donde yo sé si vos tenés un título de otro país y venís acá a la vecina también te hay que dar revalidas pero nada que ver con lo nuestro es muy fácil bueno eso no no perdón yo creo que nos fuimos de la Torá pero no es tan así como vos decís María hay que estudiar como dijo Fabi que haya ilegalidades concuerdo y que muchas empresas toman a indocumentados indocumentados exacto ah bueno pero eso es la agresión de la ley no importa la ley argentina no lo permite después lo que las agresiones son transgresiones Pato ¿puedo volver a Torá un toque? no no por favor no no te interrumpas te hago una pregunta cuando un Pazuk termina Kiyaní Adonai Eloy Jem rige para ese Pazuk o es para todo las leyes anteriores para darle importancia ¿para qué es? o sea ¿por qué es que Kiyaní Adonai Eloy Jem? mira es hay unidades que se van cerrando en la Torá hay compendios de Pzukim abiertos y cerrados los que cierran generalmente cierran con alguna frase que engloba la temática que se viene hablando y es un sello es la forma de terminar el tema y determinar que esto es ley obligatorio digamos y así se lo se lo interpreta es como decir si ustedes quieren que yo sea su Dios esta es su ley si yo no si esta no es su ley yo no soy su Dios perdón que interrumpa perdón es muy interesante lo de Pablo no es que lo demás no lo sea pero esto en particular porque me gustaría yo tácitamente entendí algo pero me gustaría que lo digas con todas las letras este es un sello no al Pazub 22 este es un sello al capítulo 24 o sea vale para todo no parece que esa fue la pregunta concreta de Pablo y no para ese Pazub que en particular porque perdón puedo porque si no podría ser ojo que es resaltar el Pazub 23 22 y nada más no es al compendio de leyes que acabamos de leer a todas las leyes si si supuse pero quería que lo dijeras es el sello de todo lo que acabamos de leer si Pato ibas a decir algo más no porque hay momentos en la Torá que lo repiten más constantemente que anida un ayolo y gem y hay momentos que son como más extendidos entonces justamente iba hacia si es sobre ese Pazub o sobre un compendio de leyes más más grandes no es el cierre de un de un enunciado de varias leyes que se fueron dando y como cierra esa unidad aparece el sello si después en el mismo capítulo lo repite es porque hay varios compendios distintos en el mismo capítulo pero cuando es el mismo compendio que habla de leyes respecto a la pena de muerte respecto al ojo por ojo respecto a los animales y cierra se refiere a todo y esto en parte ya que lo trajo Pato es para entender el modelo del vínculo entre Dios y su pueblo el modelo es hay obligaciones de los dos lados y el vínculo no es gratuito y es súper importante la diferencia con el cristianismo ni mejor ni peor el cristianismo Dios te ama con gracia hagas o no hagas nada y te acepta como sos y te quiere como sos y no importa nada y en el judaísmo no es así para que el pacto se mantenga ambas partes asuman obligaciones y vos tenés una parte para cumplir y tu parte es hacerte cargo de este conjunto de leyes y entonces a cambio Dios es tu Dios esa es nuestra obligación en todo esto déjenme introducir una discusión vamos a cerrar el capítulo y usemos el ratito que nos queda para una discusión que creo que es interesante último habló Moshe a los psicodis de él sacaron al blasfemo fuera del campamento lo lapidaron con piedras y los psicodis de él hicieron como había ordenado no sé si recuerdan que en el capítulo teníamos un versículo donde estaba el tema de la blasfemia y eso nos disparó como se castiga y yo les conté en el encuentro pasado que la pena de muerte se aplicaba al asesinato y también a la blasfemia por lo grave que era esa situación se fue escuchando porque me congeló un poquito se escuchó igual ok Pato y después se planteó una forma media vos dijiste una vez que cada capítulo termina bien en la Torá no cada para allá los capítulos no son nuestros Pato los versículos y los capítulos son de la iglesia el judaísmo divide la Torá en Aliot y Parshiot y la para allá nunca cierra mal ok perdón no 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 perdón Tomás sigo con lo de Pato por eso lo que él dice yo no no me sale en hebreo lo dice al final del Pazuk 22 y no al final del Pazuk 23 si lo hubiera dicho al final del Pazuk 23 terminaría mal por eso insisto está al final del 22 y no al final del capítulo esa es mi interpretación literaria pero acuérdense que los capítulos no son la manera en la que el pueblo judío dividió a la Torá ok no lo sabía y Armando pregunta ¿qué es la Femar? ¿qué sentido por la Femar? que lo habíamos visto otra vez Armando que es maldecir a Dios o desacreditar el nombre de Dios todo lo que vos hagas en contra de Dios es blasfemia ¿sí? decir Dios no existe o Dios es malvado o hay otros dioses o ese tipo de cosas es blasfemar a Dios esa es pero tenía que ver con aquella época aquel momento y lo que uno podía provocar en los demás al hablar mal de Dios quiero plantearles el siguiente tema a ver para pensar en función de lo que surgió recién la pregunta es ¿cuál es la esencia del judaísmo? si la esencia del judaísmo es el cumplimiento de las mitzvot o la búsqueda de una experiencia con Dios si el judaísmo tenía una experiencia divina como centro como eje que era ir al Beit HaMikdash al templo y hacer korbanot y tener allí vivencias experiencias y eso era lo distintivo y cuando se destruyó el templo los rabinos inventaron la lajá para hacer que la legalidad sea la manera de estar cerca de Dios entonces como ya no tenés un lugar donde reunirte como ya no hay más una santidad en el templo de Jerusalén la santidad se da llenándote la vida de mitzvot leyes reglas mandamientos para cumplir todo el tiempo o si el espíritu de Torah es lo que surge de este capítulo que hay leyes y mandamientos y para que Dios sea tu Dios tenés que cumplir la ley ¿se entiende cuál es la dicotomía o el dilema? si tuvieran con el conocimiento que ustedes tienen del judaísmo decir cuál es la que más les parece ¿cuál dirían? el que quiera una pregunta Fabi ¿cuándo está el Beit HaMikdash las mitzvot no regían? bueno es buena la pregunta y es un poco lo que está atrás de la discusión el compendio de mitzvot se organiza se reglamenta y se escribe en el Talmud y el Talmud es post destrucción acuérdense que el primer texto del Talmud se llama Mishnah y la Mishnah se pone por escrito en el año 220 y el segundo templo es destruido en el año 70 o sea 150 años después de la destrucción del segundo templo es puesta por escrito el compendio de leyes si ustedes no tienen apertura mental y van a estudiar con alguien fundamentalista o ortodoxo te van a decir no el Talmud no hizo nada nuevo simplemente lo puso por escrito ya todo lo que dice el Talmud se lo dijo Dios a Moshe pero nosotros sabemos que eso es imposible que eso no es real y que hay una evolución en el pueblo judío y que hay un compendio que se pone por escrito en el Talmud pregunto de vuelta ¿cuál es el verdadero espíritu del judaísmo? Sí Silvia a ver estoy haciendo una opinión y perdón por lo que cuánto puedo equivocarme pero para mí la esencia del judaísmo es llegar al contacto con Dios y este conocimiento y demás evidentemente supongo quiero creer que el cúmulo de leyes y el cúmulo de normativa tiene que ver con armar escaloncitos como para llegar a eso el tema es que si a veces te pones tan legalista que tomas más en cuenta el escaloncito y por decirlo de qué color tiene que estar pintado y perdés de vista el objetivo ese es el problema teóricamente para mí tenés que buscar la esencia y para esto armaron ese cúmulo de leyes como para más fácil llegar a la esencia que es el contacto y el conocimiento de Dios Tomás esto siempre bromeo con todo cariño por supuesto para vos yo te veo como como el norcoreano que nos adoctrina perdón nos enseña voy a ser más simpático para que alcanzar avanzar por ejemplo usando las palabras de Silvia escalar en la sefirot o subir en la escala de Maslow o como quieras llamarlo solamente eso es como yo lo siento lo podés hacer en la medida en que cumplís con algunas por favor de las 613 o sea si no cumplís con ninguna pongamos el ejemplo extremo no podés escalar algo tenés que poner para poder elevarte ok María para mí es como que van de la mano y si las mis botes están para ayudarte a llegar al destino por así decirlo para no desviarte del camino ante tu pregunta yo contestaría eso que para mí las dos están de la mano es decir uno puede acercarse a Dios cumpliendo y haciendo cumplir también por ejemplo en una familia y demás lo que pasa es que bueno son muchas y es duro porque tenemos la falla no somos Dios y bueno y ese es el camino que uno tiene que ir superándose dentro de la falla que tiene cada uno en determinadas mis botes nada más bueno les hice una pregunta porque como les conté vengo de la asamblea de Rabin y quiero contarles una situación que se generó que es para mí fue surrealista éramos más o menos 25 Rabin de América que nos reunimos a estudiar vimos diferentes espacios de estudio y esperen que voy a silenciar alguno que hace algo un poquito de ruido y en una de las charlas que tuvimos invitaron a un intelectual mendocino super formado muy interesante que es católico y que nos vino a hablar de algunas cuestiones que él entendía de su maravilla con el judaísmo entonces nos estaba hablando y nos decía que para él el genio judío lo mejor que hizo la Torá que el desarrollo judío más interesante que lo mejor más original es el desarrollo de la ley que el alajá es un compendio legal que diferencia al judaísmo de cualquier otra religión y que es la esencia y la base del judaísmo y que si no entendés la alajá te perdés la riqueza judía bueno y un rabino levanta la mano y dice no la alajá es el compendio rabínico que inventó la época del Talmud para hacer frente a la pérdida del templo y del encuentro con Dios que antes de eso hubiera sido un judaísmo mucho más experiencial de vivencia divina que un compendio legal y el tipo le contestó y otro rabino siguió argumentando como el otro rabino y en un momento era surrealista un no judío diciendo que la alajá es el camino judío y los rabinos que como dice Tomás deberíamos adoctrinar en la línea del cumplimiento de la ley diciéndole que no que eso es simplemente una respuesta rabínica a la falta del templo y del contacto con Dios por supuesto que todos los intentos de resumir el judaísmo en una frase en un concepto son pobres y nunca abarcan a todo y creo que María lo dijo son todos los aspectos de lo que hace el judaísmo y lo rico del judaísmo es que tiene un espacio de encuentro con Dios y que tiene un espacio de ley y todo lo más la pregunta por dónde está lo más primitivo el núcleo la esencia del judaísmo para mí es válida y no hay respuesta única y ustedes podrán ponerse al lado del intelectual católico que piensa que es el compendio de la iglesia en el ajá o podrán ponerse al lado de algunos rabinos del momento más sortí que creen que es la experiencia de lo sagrado que es la la búsqueda de Dios y que simplemente el otro fue un camino que pusieron los rabinos cuando el otro camino desapareció pero justo acabamos de leer un capítulo de la Torah donde la ley es el camino no son los que más abundan y de hecho es muy difícil cumplir la ley como la Torah lo dice sin el Talmud de por medio cuesta mucho el cumplimiento de la ley vamos a ver simplemente de qué habla el capítulo 25 para introducirlo porque tengo segundo turno de Barmisho y habló Dios a Moshe en el monte de Sinaí diciendo habla a los hijos de Israel y habrás de decirles cuando entréis a la tierra que yo os doy a vosotros habrá de descansar la tierra descanso ante Adonai seis años habrás de sembrar tu campo y seis años habrás de podar tu viña y recogerás el producto de la tierra y en el séptimo año o el año séptimo descanso y reposo será para la tierra Shabbat Adonai tu campo no habrá de sembrar y tu viña no habrás de podar los germinados espontáneamente de tu ciega no habrás de cosechar y las uvas que separaste como remanente no habrás de vendimiar año de descanso será para ti es un tema que ya veamos porque aparece más de una vez en la Torah y hace referencia a un ritmo de vida así como vos tenés que tener un ritmo de vida semanal y tenés que tener un ritmo de vida mensual y tenés un ritmo de vida anual aparte hay un ciclo y un ritmo de vida plurianual es decir que nosotros organizamos una semana de siete días y tiene un ritmo un mes con Ross Hodges como comienzo con un ritmo un año con los haguín como ritmo y un ciclo de siete años como ritmo y en ese ciclo de siete años de ritmo seis se trabaja y uno se vive de lo que se produce espontáneamente y quizás acá el concepto más interesante es que el séptimo año a vos te va a ir en función de cómo te fueron los primeros seis años si vos tenés una tierra que fuiste trabajando preparando y cuidando probablemente siga produciendo algo más si tu tierra fue poco trabajada poco desarrollada y demás lo más probable es que no no tenga gran producción pero también nos pone a todos un límite y con este concepto quiero cerrar pero me parece que alguien levantó Pato ¿cuál levantaste la mano recién un poquito? me pareció no, que empezó una parasha nueva empezó una parasha nueva mira a ver ya que terminó la parasha anterior parasha vea ah mirá empezó acá no está la separación a ver entonces vayamos a darle vuelta al 24 qué lento que es esto ah pero espera esto no es terminar mal una parasha esto es terminar bien vos porque no sos el blasfemo no es buenísimo esto es genial ¿por qué? porque aplicar la ley es hacer las cosas bien la sociedad que propone la Torah no es somos todos felices no es populista la Torah te propone una forma de vida en donde aunque te cueste y duela hay que cumplir con las obligaciones y qué mejor manera de terminar una parasha que que la gente cumplió lo que le dijo o sea no importa cuál sea esa aplicación de la ley porque lo que se logra con la aplicación de la ley es restaurar una sociedad que funcione bien y eso es lo que tal vez nos cuesta entender acá en Argentina nosotros para ustedes un final feliz sería que uno evadió impuestos y vivió feliz y viajó a Disney cuatro veces porque no pagó impuestos y en la Torah el final feliz es si evadiste impuestos terminaste preso y eso es un final o sea porque no es final feliz es un cierre de para allá que no te deje un sabor amargo en la boca y cuando hay injusticia queda sabor amargo cuando hay tragedia queda sabor amargo cuando hay rebeldía queda sabor amargo cuando hay justicia no puede haber sabor amargo puede haber por supuesto empatía con la persona que es castigada pero saben no fue injusto no fue caprichoso no fue arbitrario fue justo y entonces puede terminar una parasha tranquilamente así mira mira qué bueno que lo trajiste porque conceptualmente es genial eso bueno entonces la semana que viene vamos a analizar un poquito más en profundidad el tema del año sabático y el comienzo de Parashat Bear ¿ok? bueno nos vemos mañana o la semana que viene chau chau que tengan buen día muchas gracias 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 gracias